El arribo de visitantes de Belize a Chetumar refleja una caída de 10% en cruces vía marítima, cifra que se dispara aún más en lo que respecta a la vía terrestre, esto ante el rigorismo legal aplicado por migración y aduanas, tanto en sus controles fronterizos como en la terminal marítima hacia los belizeños que buscan visitar la capital del estado. El impacto es notable y creo que fuera de cualquier situación jurídica que tengamos que prevalecer, que tengamos que cuidar, pues también tenemos que ver siempre los consensos correctos que permitan hacer que este tipo de situaciones no se repitan. Eloy Quintal Jiménez, presidente de la Canaco Servitur Chetumar, explicó que la cancelación de los permisos temporales y la activación de las tarjetas de visitante regional, lejos de ordenar el flujo interfronterizo, provocó el decremento de las visitas de los belizeños que vienen a Chetumar vía terrestre por temas de salud, compra y recreación. Es fundamental que todos los entes de carácter público que puedan converger en el desarrollo económico del sur de Quintana Roo, pues tengan la camiseta bien puesta, puesto las condiciones que aún prevalecen en esta zona, aún no son las mejores para detonar en igualdad de condiciones este estado como lo está sucediendo en la zona norte. Dijo que de no existir facilidades para que los visitantes de Belize ingresen a México, se corre el riesgo de que se acentúe la caída de visitantes de turistas belizeños que históricamente han sido soporte de la economía del sur del estado. Para Notivision, José Palma. Gracias. 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 Gracias.